¡Ah! ¿Cualquier p... puede ser presidente? Pues ahí está Peña. No, yo ya dije que si no logro la candidatura a la presidencia, me voy a la venta. ¿Tú sí crees que deben de darle voz también a los que tienen otra visión política? Conmigo, la oposición podría dialogar permanentemente. A huevo, sí. ¿Qué traza? ¡Ahhh! ¡Ya nos va a tablar! ¡Madre, cabrón! ¡Ya valiste madre! ¡Lo van a infraccionar! Es cierto que tú a veces te levantes en la noche y dices, ¿a quién se le voy a hacer de pedo? ¡Como quieras quiero y como puedas me acuerdo! ¡Ah, güey! Es hora de las preguntas calientes, ¿arriba o abajo? ¡Venga! ¡Ay, cabrón! Bueno, pues date un número, a ver si es cierto. 55. Lo que yo haga con mi dinero, pues para eso trabajo. Y ganar a la derecha, aunque no fuera Lili Tellez, claro que lo menos que nos esperaría es la cárcel y si no nos asesinan. ¿Crees que sí estamos mejor que nunca con este gobierno? Si llegas, ¿balazos o abrazos? ¿Cuál sería como la base de tu gobierno en dado caso de que te dejen avanzar? Sí, yo le voy a disputar a Claudia. ¿Te gustaría ser este secretario de algo? No, quiero ser relevo el compañero presidente. Se va a poner anarquista este pinche pedo. Eso, me gusta lo de anarquista. Fíjate que esta, cabrón, es una plaza hechiza. Esta calle no existía. Es Leandro Valle. Tiraron el convento. Yo vivo en esta vecindad, era el convento de Santo Domingo. Y esta fuente es del siglo XVII. Estaba allá en la plaza de Santo Domingo y la trajeron acá. Esto no existía. Partieron el convento a la mitad. Toda esta manzana era el convento. Es un oasis aquí. Se ve muy bien. Pero ¿qué? Esta madre... Dale vuelta a mí. No, no es una cerrada, cabrón. No, no es... Es una placita. Se llama... No se llama plaza de Santo Domingo. Yo le digo plaza de Santo Domingo. No me acuerdo qué nombre tiene, cabrón. Esa es la que compran allá. Aquí, aquí a un lado, cabrón. Ahí te puedes hacer doctor. Ahí te puedes hacer doctor, cabrón. Como Grawe de la UNAM. También puede estar en la Suprema Corte. Me han dicho y todo eso. Eso estaría a toda madre. Nos iría mejor que con Norma Piña, cabrón. Señoras y señores. Fernández Noroña está volante con el escorpión dorado. Aquí estamos, aquí estamos. Don Gerardo Fernández Noroña, suavecito. Me puedes decir Don Noroña, como decía un becero, cabrón, porque todo el mundo me conoce por Noroña. Sigue suavecito. Don Noroña. Noroña, cabrón, aunque te cueste más trabajo. A huevo. A ver, ¿qué está pasando? Toda tu vida te has caracterizado por ser bien suavecito, por no hacerla de pedo nunca. Tengo caraca. Y que ahora, ¿qué quieres ser? ¿Candidato? ¡No mames! Quiero ser el relevo del compañero presidente y voy a ser, cabrón, les voy a ganar. Me andan subestimando porque subestiman al pueblo. Ajá. Piensan que el compañero presidente va a decidir, pero va a decidir la gente y les voy a ganar. Cualquiera que entrevistes te va a decir que va a ganar. Pues claro. Pero yo siento bien las cosas abajo. Y sí, sí quiero, ¿eh? Sí quiero. Soy diputado, fíjate. Ajá. Ya te andan saludando, cabrón. Sí, yo soy muy popular. Eso. Uy, que no me lo han enseñado porque se la pega todo. Entonces sí, entonces sí, valió madre. ¿Por qué dices que tú sí vas a ganar y que tú sí eres pueblo? ¿Los demás no son pueblo o qué chingados? Fíjate que todos somos pueblo, pero yo estoy más cercano a la gente. Me dicen, no tienes experiencia, que no sé qué. Pero nadie está tan cercano a la gente como yo, hombre. A ellos les falta carisma, les falta la cercanía con la gente. Andan acá en la cópula, les digo yo. La cópula es hacer el amor. En la cúpula. Y yo ando abajo. Yo ando abajo con la gente, visito todos lados. Ahí voy. Estoy optimista. No va a estar fácil. Vienen meses muy cabrones, pero bien. Yo estoy bien. Me siento bien. Porque luego hay pedo. Déjame ver si tienes el perfil. A ver, ¿eres mexicano? A ver, deja un poco de perfil. Sí, cabrón, claro. De nacimiento. ¿Qué se necesita para ser presidencial? Hijo de padre y madre mexicanos, de abuelos mexicanos. ¿Todo? Ya no veo hasta la edad. Todo, todo. Ok. ¿Tienes 35 años de edad? Poquito más, poquito más. 63. ¿Tienes como de 35 más 35? Eso, exacto. Me han corrido sin aceite. Y una antigüedad mínima de 10 años con título profesional de licenciado en Derecho. No, eso será para la corte, cabrón. Para ser presidente no necesitas ningún título. Ah, ¿cualquier pendejo puede ser presidente? Pues ahí está Peña. O sea, cabeza hueca de Fox, cabrón. No, imagínate. Sí, claro que cualquier pendejo. Ahora cambió. Ahora el compañero presidente puso la barrera muy alta. Ahora sí. Y López Obrador de mi corazón. Así es, cabrón. ¿Ese qué estudió? Él es licenciado en ciencias políticas y de la UNAM. Yo soy sociólogo del área política de la UAM. Ah, ¿tienes sociólogo? O sea, ¿tú también estudiaste? Yo sí estudié en la UAM. ¿Es que los de la izquierda no estudian? Nada más son pederos. No, no solo estudié, sino tengo una formación marxista cabronamente sólida, académica. En la UAM yo me burlo de cada cuatro materias que estudiábamos, cinco eran de marxismo. Tengo una formación fuerte. Ahí fue donde... Por eso te hiciste tan pedero. Por eso me hice consciente, sí. Tan argumentativo, ya menos le... Pues fíjate que ese es un don que me dio la vida, el de la palabra. Claro, leer te ayuda. Leer te da herramientas. Pero sí, sí, sí te da un sentido crítico. Te da una formación muy sólida. Pero la gente de repente te puede ubicar ahora que estás ahí como echando la mano y todo. Pero no mames. Esto es la lagunilla. ¿Cuánto tiempo tienes estando en la pinche política? No, 40 años. Ya deberían jubilarme, cabrón. La derecha quisiera. Yo me acuerdo cuando traía estos pinches gringas así como las... Exacto, exacto. Una coleta. Yo he pasado por muchas etapas. Fíjate, cuando los deudores de la banca yo protestaba de traje. Ajá. Y luego, durante como 7 años, me dejé el cabello largo y una coleta. Y luego me la corté porque, mira, me empecé a quedar calvo. Hay que hablar, cabrón. Se empezó a salir el chicle de la paleta. Sí, me empecé a quedar... Exacto, me empecé a quedar calvo y ya me veía ridículo. Ay, Mastorzo no ha tenido un pedo. Bueno, pero es su estilo, cabrón. Yo no, yo dije, no, no, ya, ahí muere. Pero justamente eso, o sea, tú has estado ahí como protestando. En la lucha social siempre. En la lucha social. Siempre, siempre. Y no importa que no hayas tenido un cargo político. Exacto. Por mucho tiempo, de hecho, no tuviste cargos políticos. De hecho, la mayor parte de mi vida no tuve cargos. He sido... Con esta es la tercera vez que soy diputado. Ajá. Solo tres veces. O sea, en noven... Ya cambien de... No, hombre, tres veces, cabrón. Ajá. Con Calderón, 2009, 2012. ¡Márbaro! ¿Qué pasó, caras? ¡Márbaro, hombre! ¡Márbaro, hombre! ¡Se la fue! ¡No! ¿Por qué me hago? ¿Por qué me hago? No saben estos cabrones. ¿Por qué van a votar ustedes? Ya valió madre. No, no sé. ¡Ay! ¡No sé qué me quedan! Ahí está. ¿Cómo va esto? Acá, acá. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Tú sí reconoces a qué? Claro. ¿Quién es? Es Noronha. ¡Ah! Es mi candidato. Es Claudia. Ah, ¿es tu candidato? Es mi candidato. Sí, sí, espérate, espérate, cabrón. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. ¡Chila la banda, huevos! ¡Chila la banda! Bueno, dos a uno, cabrón. Ya me salvé. Ya me estaba preocupando. Dije, ya valí madre. De veras, este cabrón va a ser nuestro candidato. ¡Ah, güey! Porque, uy, cómo me chicaron cuando se subió tu comadre de Claudia. Claudia Sheinbaum aquí. Mi amiga y compañera de lucha. Que decía que era la consentida. Sí, sí, sí. Y Lili Tellez también dijo que es Claudia. Está claro que la favorita es Claudia. Y ahora, ¿tú qué dices que es la consentida? No, es evidente que el compañero presidente tiene su corazoncito. Súbele esta chingadera, o sea, me despeino los tres, acá está, los tres pelos que tengo. Fíjate que, no, yo creo que el compañero presidente quisiera que fuera ella, pero la gente va a decidir, no está llegando al corazón del pueblo. A ver, pero ¿qué no se supone que el chingón es el biche? No, 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 si no somos el PRI. ¿A la chingada va a ser tal? No, no somos el PRI. Ah, anda, entonces, ¿cómo va a ser el proceso? ¿Se va a definir el 5 de junio, no? No, el 5 de junio nos reunimos, se discute la convocatoria. Compañero presidente y Morena establecieron que es una encuesta. Yo creo que debería haber votación abierta a la gente. Él dice, no hay que tener... ¿La encuesta es interna o es para la banda? No, para toda la gente, pero son 1,500, hombre, si mucho, 3,000, si mucho, personas que les preguntan, está, cabrón. Sí, sí. Yo digo que no tengamos miedo al pueblo, como él dice, y que se elija por voto universal. Pero a ver, ¿cuáles son las 3,000 personas que les preguntan? O sea, ¿cómo lo hacen para decir, ah, le voy a preguntar a ese güey y a ese güey no? No, hacen un muestreo estadístico, hacen un muestreo estadístico supuestamente representativo. Digo supuestamente porque sí puedes hacerlo representativo de todo el espectro del país, pero imagínate, es como si te tomaran una célula, hombre, de ahí sacan todos tus datos. Pero está, cabrón, está, cabrón, porque Morena pone cinco preguntas, le da dos puntos a cada pregunta. Por ejemplo, una pregunta, ¿quién defiende más los derechos de las mujeres? Pues una mujer, cabrón, ya le regalaste dos puntos a mi compañera y amiga Claudia. Pues póngale, ¿quién defiende más a los hombres? A los machinreines. No, una sola, ¿quién debe ser el candidato a la presidencia, al movimiento? ¿Cómo una sola? ¿No? ¿Y ya? ¿Y ya, cabrón? Yo, ahora sí que como dijeron por ahí a un filósofo, yo tengo otros datos. A ver, a ver. ¿Qué pedo? Andrés Manuel sacó las corcholotas. Adán Augusto, Monreal, Sheinbaum, Ebrard, se chingó. Y tú, de repente, dijiste... No, eran tres. Él dijo, mis hermanitos... Exacto, exacto, yo le rompí el esquema. Efectivamente, yo no estaba en el radar del compañero presidente y yo creo que él vio las mediciones, porque a mí me decían, oye, ¿no te ha nombrado el presidente? Y yo le decía, pues por más que busco en la constitución, no están los requisitos, cabrón. ¿Qué? Que me tenga que nombrar para aspirar. Y luego... Mira, Tina Turner. Eso, no te dije, qué puro, cabrón, qué fuerte, 83 años, grande Tina Turner, qué chingona. Vi una, para que arda a la derecha, vi una obra de teatro en Broadway. ¡No, mames, pique fácil! Tina, Tina, cabrón, buenísima, buenísima, cabrón. Bueno, volvamos al tema. Entonces, yo creo que el compañero presidente me dio que yo estoy ahí disputando y ya me incluyó, cabrón. Un día dijo, el que viene va a ser más radical que yo, va a ser más radical. Yo voy a aparecer fresita, dije, ahí está, ya hizo mi retrato al lado. Ya me mencionó. Exacto, ya estoy, pero luego ya explícitamente me mencionó, ¿no? Entonces ahí estoy. Pero que está explícitamente, no te ha dicho nada. ¿Cómo no? Dos veces. ¿Qué dijo? Eso, Noroña. Noroña, sí. ¿Dónde va a estar? Sí, 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 claro. En su momento, los que quieran inscribirse, pero hay tres y pueden dos más. Ricardo Monreal, ¿cómo se llama? Loroña. Yo te veía así como lagrimitas en los ojos, porque yo me acuerdo que lo has defendido con uñas y dientes desde las épocas del desafuero, cabrón. Exactamente. Y tú no tenías ningún puesto. Ninguno. Yo te veía ahí en las bichas marchas haciéndole pedo con tus grañitas acá, chico. Así fue, así fue. Y diciendo, a ver, ¿qué pedo ahí? Así fue. Y bueno, ahí está, ahí está como, si no te hubiera mencionado, pues sí sería medio falta de poca madre, ¿no? Pues sería injusto, digamos, pero de todos modos voy. Ajá. Porque ahora sí que yo ya decidí que quiero ser el relevo y la gente está respaldando cabrón. Fíjate, acabo de estar en Los Ángeles, te lo presumo. Un eventazo, mano. La gente, pero cálida, en serio. No, 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 muy bonito. Que ya votan también los mexicanos allá. Ya votan también, pero tienen que hacer, jugar el palo en cebado, hombre. Es muy difícil. Ajá. Van a los consulados, no les dan la matrícula consular, no les llega la credencial. Es un desmadre, la verdad es que la gente se queja mucho. Votan todavía muy pocos. Creo que votaron como 200 mil a la vez de 2018, que es los que más han votado. También se rumoraba que si no te quedabas ahí, pues de repente tú ibas a decir, ya me voy con mis carritos, me voy con mis barbies y voy a ser el candidato del PT. No, 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 yo ya dije que si no logro la candidatura a la presidencia, me voy a la venta, vendo libros, vendía yo libros afuera de mi casa después de que, después, no, libros. Después de que quedé fuera de la jefatura de gobierno en 2012, que quise ser, me puse a vender libros ahí donde llegaste por mí, ahí ponía arriba una mesita y ahí vendí libros durante chingo de años. Oye, entonces, si el PT dijera, a ver, yo, vete para acá, nosotros te cobijamos. No, el PT, yo soy su propuesta. Pero no, la unidad es muy importante. Oh, que te dijera, regrésate a tus inicios aquí en el PRD. No, pinche PRD, eso. Ah, ya van a odiar al PRD. No, no lo odio, pues son los sepultureros del PRD apoyando al PRI y al PAN, cabrón. Yo les digo que el PRI están, hacían el amor en lo oscurito, ya se casaron por la iglesia y por el civil, y el PRD les levanta la cola del vestido de novia. No, 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 nada con ellos, nada. Fíjate, en 2015, PT hizo alianza con el PRD y yo no quise ser candidato a diputado mayoría contra Morena en esta palabra, no quise, cabrón, preferí quedarme fuera a ir con el PRD. Pero, ¿por qué le pintaste huevos a PRD si ahí hiciste un gran parte de tu carrera? Ahí me formé, no, no, yo me burlo, cabrón, los mejores años de mi juventud se los di, estuve 20 años en el PRD, pero ya dieron la espalda al pueblo, traicionaron. ¿Qué pedo con esa madre rara de que se supone que el PAN que era de derecha y el PRD que se supone que era de izquierda y el que era del centro del PRI? Se unen para darle la madre nada más a Morena, así nada más para echar un montón. Exactamente, desesperados y ni así pueden. O sea, a mí me vale madre por quién quieres votar y cuál sea tu postura, pero eso de que estén juntos es una cosa muy rara, ¿no? Nos echen montón y ni así pueden. Fueron juntos en 2021 y les ganamos la mayor a la Cámara, fueron juntos en 2022 y les ganamos 4 de 6 gubernaturas, van juntos en Estado de México y Coahuila, les vamos a ganar Estado de México y Coahuila, nos dividimos, es una tontería, y van a ir juntos en 2024 y nos van a hacer los mandados. Es más, ojalá y la senadora María Carmen Tellez sea su candidata, yo les voy a poner un monumento, cabrón. ¿Por qué? No, bueno, es una mujer, este, no, muy, muy, muy mal ser humano. ¿Tu mejor amiga también quiere, Lili Tellez? Sí, claro que quiere, y fíjate que sí hicimos una cercanía porque trabajamos en esa noticia. No, no somos amigos, no somos amigos porque ella me decía que la política no era lo suyo, que la política no era lo suyo, este cabrón. Decía que la política no le gustaba, que no se sentía a gusto y apenas se fue al pan y está en su sitio, cabrón. No, está, cabrón. Le presume a Kirill que ella sí ganó de mayoría en los hombros del compañero presidente, cabrón, así hubiera ganado cualquiera, hombre, no. Bueno, ¿cómo ves tú a esa competencia? Tú estás diciendo cómo no ha podido ganar. Tienen 42 aspirantes y ni echándolos en una licuadora sacas uno, güey. Ah, bueno, 42, pues ya cualquiera dice, yo también, güey, ¿no? Sí. Lo platicamos el otro día, podría haber nada más dos candidatos. Solo dos, sí. Uno del gobierno en turno y el otro de oposición, ese chico. Va a haber tres porque movimiento desahuciado va a sacar candidatos, va a sacar candidatos. ¿Pero para qué? ¿Para decantarse por el que vaya ganando? No, fíjate que no, no, ellos les ha convenido ir solos. Bueno, han ganado dos gubernaturas, hay que reconocérselos, Jalisco y Nuevo León. Y jugar solos, yo creo que les va a dar 7, 8 puntos cualquiera de los dos. Los presidentes históricamente siempre han sido una gran catarsis, lamentablemente nos vienen dando la madre, ¿no? Pero siempre es una gran catarsis para burlarnos de ellos y hacer paroles más. Es lo que le quedaba a la gente, el humor, pero han sido terribles, o sea, han sido traidores al pueblo. ¿Pero López Obrador dice que él es el más atacado? Yo creo que sí. ¿Cómo crees? ¿Nos lo pasamos pendejando a Peña Nieto y a Alfonso también? No, pero con ellos te burlabas, pero nadie se atrevía a decirles de frente la majadería que le hacen al compañero presidente, nadie. Y en los medios, a ver, cuando un presidente hacía una entrevista, salía a pecho descubierto a que le preguntaban lo que quisieran. Nunca, hombre, revisaban las preguntas, revisaban qué se iba a publicar, si era grabada, revisaban antes de autorizar que salieran. No, hombre, el pueblo se moría de la risa y los caricaturistas siempre han sido filosos, pero en realidad no les podías decir nada. Que me lo digas a mí que enfrenté al Estado Mayor Presidencial y a de Salinas acá prácticamente a todos y eran terribles. Sí, pero a ver, tú has sido diputado. Pero yo protesté la mayoría de veces sin tener ningún cargo. No, no, a eso voy. A eso voy. No eres el presidente que se organiza una conferencia de prensa y también ha sido muy criticado por eso porque hay una bola de pinches aplaudidores. Hay de todo, hay de todo, hay de todo, pero hay cabrones. Bueno, viene, por ejemplo, Jorge Ramos y dice sus chingaderas son enteros durante horas. ¿Cuándo habías visto eso? Eso sí, también. Y podría ir esta Denise Trecer y podría ir Loretito que quiere entrevista y podría ir quien quisiera, López Dóriga, que acabo de estar con él. ¿Cómo les enchiló mi entrevista con López Dóriga, cabrón? Es que ya te fuiste a la derecha, ño, 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 ña, ña. No, 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 qué chingados. Anda, cabrón. No te pinches López López. Tú también tienes problemas de adicción, cabrón, ¿o qué? No te pinches López. A ver, repita conmigo. No, no, Noróña. A ver, cabrón. No, noróña. No, yo voy con la gente y a ti me dijeron que te llamasine Oroña. Ándale, cabrón. Loroña. Cuesta deben preguntar Noróña, no Gerardo Fernández Noróña. Ah, odias a tu padre. No, cabrón. Es exclusiva. Ahí te va. No, hombre, ya se murió, cabrón. Respetal. A todos tus parentesos Fernández. Al contrario, yo usaba Gerardo Fernández y mi madre, que era muy mal hablada, me decía un día, oye, mi cabrón, usa Noronha, que también tienes madre. Y luego cuando murió, ya no vio el triunfo, murió en 2017, yo le decía, mira, ¿quién te iba a decir? Hola, la gente piensa que Noronha es el paterno, nadie me dice Fernández, cabrón. Es que no es más pegajoso. Sí, es más raro. Se queda más... El periodismo, ahorita que estamos hablando de eso, de los que están ahí en las mañaneras, de que tú vas con López Dóriga, a ver, López Dóriga también históricamente se ha considerado alguien de... Es de derecha. Es de oposición. No, no de oposición, estaba con el gobierno siempre, cabrón, yo le dije cuando usted... No, 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 hablo de este gobierno. Ahorita está en oposición, pero fíjate, a la oposición la pendejea, ellos no sirven para nada, no hay oposición, valen madre. Ha sido muy duro con ellos, ¿por qué es cierto? Bueno, no duro, pues franco, porque no sirven. O sea, no hacen ni desatan, cabrón, los financia la embajada de Estados Unidos, fíjate lo que te digo, los financia la embajada de Estados Unidos, desde ahí complotan, es un verbo horrible, pero así se dice, y ni así pueden, cabrón. Pero ha criticado muchísimo a Morema, el presidente. Sí, a los sobradores. O sea, a mí no me dijo nada, ¿eh? A mí no me dijo nada, ¿eh? A mí no me dijo nada, ¿eh? ¿Pero dónde es parte de Morema? Se puestó como cedita. No, sí, sí, claro que soy. Eso, chingado. Ya oyeron, cabrones, ya oyeron lo que dijo. Sí, digo que hay una bola de sectarios. ¿Quieres seguirte por reforma o quieres ir hacia la Alameda? Vamos a la Alameda. Andale, aquí a la izquierda, en esta primera. Cuando ibas allí con tu velote, con chile. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tú luego le agarras confianza, cabrón. No te digo, o sea... Shhh, más callado. Te van a escuchar aquí en el Senado, cuidado. No, este... ¿Aquí tienes tu oficina? Desde pequeño ha sido muy cabrón. O sea, así no se puede, cabrón. Ya sacó, la sacó. El código postal, pues sí, eso. Oye, ¿y entonces te he criticado mucho porque fuiste con López Dóriga? Mucho, cabrón. Porque se considera del otro equipo. Pero hay que ir a todos lados, hombre. Hay quien me decía que contigo no viniera aquí a esa izquierda, cabrón. Hay quien me decía... Ah, yo ya te había dicho, eh. Ya te había dicho. Aquí a la izquierda. Ya te había mandado mensajes. Ahora sí que saca la lengua. Pero no me había llegado, cabrón. Ah, y ahora resulta que tú ni tuiteas. Sabes que no veo los WhatsApp. Por Twitter no me llegó. Y los WhatsApp no los veo. Doy mi número telefónico en las asambleas, cabrón. Ah, chingada. Lo tiene todo mundo. Y le contesto a todo mundo. Le regreso a las llamadas. Pues ahorita no están entrando. Voy, las regreso después. Me mandan WhatsApp. Hay cabrones que mandan 300 WhatsApp. Digo, no, hombre. Consíguete una novia o un novio según te guste, cabrón. ¿Cómo vas a ver tantos? De veras, es una locura. Desde diciembre no veo WhatsApp. Ajá. Pero de plano no veo. ¿Tú sí crees que deben de darle voz también a los que tienen otra visión política? Otros periodistas. Claro. A ver, fíjate, es una paradoja. Conmigo la oposición podría dialogar permanentemente. No quiere decir que les voy a hacer yo caso. Ajá. Pero dialogar. Que platican, platican. Pero todo el tiempo. En la cámara eso es muy común, hombre. Por más diferencias y encontronazos que tienes, a veces la gente no lo entiende. Bueno, lo de Krill es tan chingue chingue. Ya, también de esta. Ah, sí, también ya eres amigo de Santiago Krill. No, hombre. O sea, pues es que tenemos diferencias. Exacto, exacto. Pero no es personal. No es personal y cada quien tiene su posición de aquí. Lo importante es ser consistente, congruente con lo que cada uno piensa. Es natural el trato. Es que Abel, tienes una imagen que eres un güey muy confrontativo. Soy, soy. Y de repente llega otro cabrón como Santiago Krill, que se supone que es tu competencia directa. Es mi adversario, es mi adversario. Y entonces lo tratas bien. Porque no es personal. En el imaginario colectivo es porque no le mentaste a su madre, ¿no? Sí, escúpele un ojo, dale un madrazo. Pues no, hombre. No es personal, no es personal. O sea, todo es... Las diferencias son políticas. Son políticas. ¡Cállate al penejo! Ya, te saludaba, cabrón. Ya, te saludaba. O sea, y con la realidad que hiciste, cabronaste. De esas casi, de esas casi no me tocan a mí ya, cabrón. De bueno, si vamos a Polanco a lo mejor, cabrón. Oye, Colelito, oye, antes, ¿y te encabronaste en su momento? Que te estaba diciendo de cosas feas. Es muy majadera. Es muy majadera y es una provocadora. Si yo le dijera lo mismo a ella... ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Me acusan de violencia política de género! ¡Acaban con mi carrera política! ¡No, no, no! ¡Ándale! Todo eso, cabrón. Ya estamos en la Alameda. Fíjate que alguna vez, muy jovencito, cabrón. Pues no sabes cómo ligarte a las mujeres. Ajá. Y nos venimos un amigo y yo de vagos a preguntarle a todas las mujeres que veíamos qué pensaban del amor y la chica. ¡No, hombre! Teníamos como 15 años, cabrón. ¿Haciendo las encuestas, las entrevistas? Sí, no, no, no. El Gerardo se llama igual que yo. El caballo. Pásame su teléfono, señorita. ¡Ándale! Así como no queriendo exacto. No, hombre. Ni a teléfono llegaba uno en ese tiempo. Éramos pobres, pobres, cabrón. Ni ellas tampoco, hombre. Entonces, ¿cómo las ibas a agarrar después? Pues este, pues... ¿Cómo les ibas a hablar? Yo creo que quedabas de cita. Fíjate, qué locura de tiempos, cabrón. Un abrazo. Sin teléfono. En mi casa yo no tenía teléfono. Ahí está, cabrón. Ya te reconocieron. Este... Yo no tenía teléfono, cabrón. Luego ya tuve. Ajá. Y hacías fila en un pinche teléfono público. Ya estabas esperando a que te tocara. Y uno, pues jovencillo, te entraba la impaciencia. Te dan ganas de quitar a todos porque ya querías hablar. No, una locura. La gente no cree eso, hombre. Ahora que todo el mundo trae un pinche teléfono y hablas desde aquí. Puedes poner hasta la imagen y la chingada. Hablando de esta imagen que tienen de ti, este... Pues, de repente, con la pandemia se incrementó. Porque pensaste hablar sobre el cubrebocas. Aquí a la derecha, si quieres. Empezaste a hablar sobre algunas cosas que te indignaban usando el celular, justamente. Ya a la derecha. Y todo ese desfadre. Es que era una... Lo del cubrebocas era una tontería, hombre. Lo de la enfermedad fue una cosa terrible. Ajá. Pero el cubrebocas no servía para nada, cabrón. Esa es una diferencia con Claudia, por ejemplo. Ella encontró la manera de imponer el cubrebocas exigiéndolo a los negocios. Ajá. Y validó esa chingadera que no servía para nada. A niños menores... Exacto. A niños menores de seis años, la propia OMS decía que no debes ponerles cubrebocas si los cabrones se los ponían. Ajá. En las estancias infantiles se los exigían. Una chingadera, hombre. Y se ponían bravísimos conmigo porque no usaba yo el pinche cubrebocas, ¿no? Sí, pero... Y nunca fue algo obligatorio. No era obligatorio, pero ¿cómo chingaban? No era algo por ley. Exacto. No era obligatorio. Pero en los lugares... Era recomendado y lo hicieron obligatorio por la vía de los hechos, exacto. Para volar, por ejemplo, a huevo tenías que ponerte el cubrebocas. A huevo, sí. Sí. ¡Qué tracha! ¡Ya valiste, madre! ¡Ya valiste, madre! ¡Ya valiste, madre! ¡Lo van a infraccionar, cabrón! ¡Tenga para que aprenda, cabrón! ¡Ándale! ¡Ay, qué tal! ¡Ah! ¡Porque no! ¡El charolazo, cabrón! ¡El charolazo! ¡No, de aquí, cabrón! ¡Subila aquí! ¡Estoy medio güey yo! ¡Es que de estos yo no tengo, cabrón! ¡Esta chingadera! ¡Cuánto vale esto! ¡Ah! ¡Es exclusiva! ¡No vengas! ¡Se subió a un cabrón, Fefi! ¡Eh! ¡Un Jeep, cabrón! ¡Está re chingón! ¡Ah! ¡La comitiva, la comitiva! ¡Sí! ¡Viene aquí! ¿Dónde, dónde? ¡Esto, mira! ¡Viene así todo esto! ¡Ah! ¡Por eso te decían! Es que viene un diplomático. Digo, esos son autos chinos de la diplomacia de quién sabe dónde, cabrón. ¡De los fifísicos! ¡No! Fíjate que son... Bueno, no sé si es un Mercedes. ¡Shh! ¡Eso era! Fíjate. Yo creo que van ahí con el compañero presidente. No sé que yo haya... No sé que haya una visita de Estado. Fíjate. Y ahí el camino... Ahí estamos. ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Ya me apantalló este cabrón! ¡Cierre famoso! ¡Este cabrón, eh! ¡Qué pasó! ¡No, hombre! ¿Quién crees que viene? ¡Estás acostumbrado de irte! ¡Chicaderas como Radio Fórmula! ¡Y esas mamadas! ¡Ir con López Dóriga, cabrón! Y también empezaste a usar el celular y a increpar ahí a los que te lo hacían de pedo. ¡Están cólicos! Y a los policías también. Es cierto que tú a veces te levantas en la noche y dices... ¡Ay! ¿A quién se le voy a hacer de pedo? ¡No! Decían... En la mañana López Obrador le hable y dice... ¡Hoy te tienes que madrear a tal! ¡No! ¡No! No, no para nada. Pero es que te vemos ahí... Este... ¡No! Fíjate, a mí me gusta viajar. Me gusta oír blues. Me gusta leer. Todavía me defiendo. Me gusta hacer el amor, cabrón. No, pues como es... Yo soy un cibarita. Me gusta disfrutar de la vida. Ajá. Ahí te hablan. ¡Órale! ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Para tus noches de soledad! ¡Para tus noches de soledad! ¡Para tus noches de soledad! ¡Eso! ¡A mi cuñado! ¡Cuidado! ¡Hola! ¡Qué trazo! ¡Qué boli! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está, cabrón! ¡Es una sembrada! ¡Es una sembrada! ¡Qué pasó! ¡Ahí está! Aquí es así. ¿Eh? ¡No me lo van a creer! ¡No, hombre! ¡Estás bien sabroso! ¡Ya sé! ¡A mí me digas! ¡Ay, cabrón! ¡Como quieras quiero! ¡Y como puedas me acuerdo! ¡Aguien! ¡Ándale! ¡Ándale, cabrón! ¡Esa es la pincha actitud! ¡Ándale! ¡Qué ya está! ¡Qué tal, cabrón! ¡Eh, ahora sí, directo! ¡Para que te das cuenta! ¡Acá a la derecha! ¡Ay, me gusta hacer el amor de mis huevos! ¡Eso! Fíjate, yo que me sentía soñado que hoy en la mañana como saludo me dijeron ¡Mi próximo presidente! ¡Voy a votar por ti y a ti! ¡Como quieras quiero! ¡Y como puedas puedo! ¡Ay, cabrón! ¡Me mataste el gallo, cabrón! ¡No, no, no! ¡Ah, mira! ¡Tenemos una alarma! ¡Eso significa que es hora de las preguntas calientes! ¿Arriba o abajo? ¡Ay, cabrón! ¡Yo no tengo preferencia! ¡Con pellejos y pellejo! ¿Qué pasó? ¡Qué pregunto! ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo soy respetuoso, pero no, soy de la antigüita. Me gusta el cine en el cine, el libro en papel, el café con cafeína y el sexo presencial. Con estas épocas de las redes sociales también, con este discurso de la izquierda diciendo que la austeridad y todo eso, cuando a ti te ven en un súper fifí, en un café que tenga más de cuatro nombres, pidiendo un café que tenga más de cuatro nombres, o en un viaje, en una ciudad distinta a México, te la hacen de pedo a huevo. Fíjate, fíjate que no, o sea, es de locura. Por ejemplo, estuve en los grandes almacenes en París, nadie me la hace pedo, hombre. ¿No te la conocieron? Sí, claro. Y nadie la hace pedo. ¿Sabes hablar de las veces? Sí, pero no, nuestro contrário se habla español, la única, fíjate, pero fui a CD Market de Cuernavaca. No hombre, se pusieron locos, cabrón. Es que sí. Igual en uno de la del valle. No hombre, absurdo, cabrón, absurdo. ¿Qué tal? No, 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 ahí está el video, hombre. Como aquí, bueno un día en el aeropuerto un cabrón me dice, ¿tú qué haces aquí? Deberías estar en la central camionera. Le dije, no cabrón, debería viajar en burro, pero te busqué y estabas ocupado. es absurdo pero en los restaurantes fíjate que ya casi nunca mi número como lo doy al principio me hablan para decirme chingaderas me hablan un día me lo bloquearon de tanto que hablaron y luego pues porque es la manera de estar cerca de la gente ahora ya eh ya no me molestan fíjate que eso ya casi no pasa bueno pues da tu número a ver si es cierto 5535258399 5535258399 escríbale a Noroja Díaz vengo de parte de la escorpión no el pin ahí está cabrón escorpión estudios ahí está cabrón el este ¿qué pasó? ¿cómo estás? cara de mi miembro no este cabrón no bueno ¿a por quién vas a votar? por AMLO eso como que por AMLO eso ya ganó cabrón la reelección la reelección está bien cabrón sí también ¿no? sí a huevo ¿no se te hace una incongruencia? no 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 la gente así lo va a recibir pero es absurdo a ver lo que es austero es las políticas públicas no puedo viajar en el business si es viaje oficial es turista tienes que no tienes vehículo del gobierno pero lo que yo haga con mi dinero pues tú lo que ganes si compras este Jeep o lo regalas o lo que más es tu bronca ¿y esto pedo si te tomas una Perrier en lugar de 5 o la Topo Chico o el Peñafiel lo que yo haga con mi dinero pues para eso trabajo cabrón no le ando no ando robando a nadie no le ando pidiendo prestado a nadie yo tengo una Volvo XC90 este híbrida ¿no? no hombre y se ponían rabiosos también la traigo en chinga yo tengo 437 carros con placas de todas las ciudades del mundo se emputan este cabrón que va a tener 437 carros el otro día estaba platicando justamente ese pedo a ver el caso de Lirita es por mencionar un nombre y apellido pero es la oposición dice cuando llegue yo a la chingada todo lo que ha hecho la 4T porque es una mamada aunque es una persona que traicionó llegó con esos principios llegó en los hombros de López Obrador y hoy vomita todo lo que le dio el cargo que tiene pero bueno dice que va a acabar con eso si ganara la derecha aunque no fuera Lili Tellez claro que lo menos que nos esperaría es la cárcel y si no nos asesinan y si bien nos va al exilio pero por supuesto ella es tan torpe que dice lo que piensa pero eso cree la derecha eso piensa eso es lo que dice vamos a acabar con todo lo de las 4T pues que está de la chingada mientras que ustedes los de las 4T dicen vamos a darle esa continuidad cuando históricamente pues tú lo viviste mucho tiempo como oposición decías yo quiero cambiar las cosas claro por eso luchamos o sea hoy en día las cosas están chidas han mejorado mucho falta mucho vamos a continuar y vamos a profundizar mira por ejemplo no se ha logrado ni siquiera restablecer los derechos laborales de la revolución antigüedad aguinaldo pensión jubilación vacaciones reparto utilidades bueno pues eso tiene que restablecerse hablando del campo y hablando de otras partes tenemos que hacer el campo tenemos que apoyarlo tenemos que hacer otro poder judicial está totalmente corrompido yo creo que hay que hacer un poder constituyente una reforma a la constitución o una nueva constitución que recupere todo lo que es el pueblo puertos, aeropuertos, carreteras, planes, minerales, ferrocarriles, agua, telecomunicaciones, banca, tierra, sol, aire, viento, todo y ponerlo al servicio del pueblo y hacer otro poder judicial eso es fundamental pero ¿crees que si estamos mejor que nunca con este gobierno? creo que hemos mejorado mucho no hombre imagínate con la pandemia que hubo y la gente sin dinero y nos hubieran ahora si de veras no hubieran ni vacunado a la gente le hubieran puesto agua hubieran cobrado todo la habrían reprimido cabrón en Jalisco mataron a un joven por no ponerse el cubrebocas el apoyo a los adultos mayores que tanta rabia les da pues si trabajaron toda su vida ¿por qué no van a tener un apoyo? deberían tener una pensión el apoyo a los jóvenes que están estudiando preparatoria había recepción escolar ya ha bajado un montón de cosas hombre lo de Sembrando Vida es un gran gran proyecto hay una devastación cabrona y esa idea de no de sembrar arbolitos sino de generar procesos de reforestación a lo cabrón esa es muy importante es de las más grandes ideas del compañero presidente ni que decir las grandes obras el AIFA ni lo conocen ni lo critican es una chingonería de aeropuerto tengo entendido creo que si tiene no sé cabrón pero está muy bien el pinche aeropuerto va a entregar en diciembre el tren Maya ya están con la corte queriendo parar las obras que rabiosos son cabrón que mal les hemos hecho no se les ha hecho ningún mal tiraron otro pinche aeropuerto a la basura que estaba ya casi terminado cual terminado pero estaba más avanzado por lo menos 60 mil millones de pesos gastaron en las dos pistas y el aeropuerto completo Felipe Ángeles costó 70 mil millones cabrón todos los contratos que tuvieron que cancelar eso desde el bar eso se iba a inundar iba a ser mucho más caro mantenerlo ahora sí que tenerlo a flote y además es el base o reguladores del lado de Texcoco leete la cancelación de Jiménez Espri es muy bueno explica todas las razones técnicas no políticas de por qué ese aeropuerto estuvo bien que se cancelara andamos en el mero centro histórico les despresumo ustedes no lo ven pero esta es una parte preciosa de la ciudad está vendiendo todo es una parte preciosa de la ciudad aquí a la vuelta está uno de los edificios más bellos el palacio de Turbide este es otro este nuevo palacio aquí en Chingauses es muy bonito te gusta mucho lo tradicional me gusta mucho el centro histórico y me gusta mucho el arte popular mexicano soy un amante del arte popular mexicano no pues estos edificios son bellísimos cabrón ya no los vuelven a hacer si llegas palazos o abrazos nada de impunidad pero tienes que hacer otro poder judicial porque los detienes los llevas y los sueltan cabrón ya han tergiversado lo de abrazos no balazos porque lo que el compañero presidente sea abrazos para el pueblo porque mataban en retenes militares cabrón mataron hasta niños en la época del usurpador de Calderón te decían que yo era un majadero que les faltaba el respeto yo le dije a García Luna de frente eres un asesino estás vinculado al chapo vas a acabar en la cárcel decía que yo le faltaba el respeto quien tenía razón yo tenía razón ahí sí ahí sí lo aplicaste cabrón cabrón y la protesta en la torre Trump a ver quién ha hecho eso cabrón solito con mi mujer que chaparrita ya ves que no hay chaparro que no sea cabrón solitos hicimos la protesta estuvo bien difícil cabrón así se refería un poco también a crimen organizado y a ir directamente con los narcos ese contraste yo no estoy diciendo que este bien pero no era abrazo no era abrazo el contraste entre Calderón y Andrés Manuel bueno uno va de frente y se hizo desmadre no, asesino cual de frente cabrón asesino, farsante aliado al Chapo pero si es un desmadre por eso porque estaba trabajando para que existiera tantos pinches balazos es porque había un conflicto de algo no, pues sí porque estaba madreando a los grupos contrarios al Chapo es un farsante entonces que no hay que tocarlos o como no, claro que sí claro que sí no, pero a ver Estados Unidos es el principal consumidor de droga del mundo ajá pues ellos son el problema cabrón los cárteles que distribuyen la droga los cárteles que distribuyen la droga en Estados Unidos son los mismos que operan aquí el cártel de Sinaloa el Jalisco Nueva Generación los Beltrán Leiva yo presenté en la cámara un esquema de la DEA cabrón dice el pinche senador ese culebra John Kennedy hay que meter al ejército de Estados Unidos en su territorio pues ahí no resuelve no tratan como un problema de salud pública el dinero de la droga es motor de su economía que Estados Unidos señale a todos y ellos son los que están drogaditos exacto cada quien hace su predo no es como que no haya pedo en otras partes pero consenta que tal vez en lo tuyo exacto si no hay demanda no hay oferta exacto es el principal mercado de consumo de droga del mundo y luego las armas las armas que traen los narcos están producidas mayoritariamente en Estados Unidos bueno pues si quieren que lo resolvamos tenemos que enfrentarlo de otra manera porque si no transita la droga por aquí transitará por otro lado y si no son los cárteles mexicanos serán otros cárteles pero va a seguir llegando la droga a Estados Unidos además más les vale que llegue porque si no tendrán un problema grandecito ¿cuál sería como la base de tu gobierno en dado caso de que te dejen avanzar? yo ya dije eso es una buena reflexión que me dejen pasar con el pueblo si el pueblo da ese paso vamos a ganar el pueblo es el que va a decidir va a determinar fíjate que yo convocaría un poder constituyente ya lo dije para hacer una nueva constitución hacer otro poder judicial yo no le quitaría a nadie a nadie insisto pero los 15 oligarcas que tienen 161.300 millones de dólares tienen que pagar sus impuestos cabrón pues ¿cómo no los van a pagar? a mí me descuentan yo no sé si tú eres asalariado si eres asalariado te llega el descontón yo no tengo nada yo soy un dios yo vivo de amor ándale 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 pero sí pero no te preguntan no te preguntan y vámonos exacto y estos cabrones no pagan no tienen que pagar eso no es ni socialista ni comunista tienen que cumplir con su obligación ¿cómo ves la competencia interna? ya me dijiste que el pueblo está contigo dura, dura, dura porque a ver el compañero presidente ha mandado todos sus mensajes de quien quiere entonces hay una cargada o sea ¿qué quiero decir con eso? ¿a quién odias más tú? no, yo tengo mucho no, no, no yo tengo respeto y buena relación con todos pero ya dijiste que a Adán Augusto ya valió madre eso dije nunca dije eso lo dices tú cabrón no, la estadística dice eso ah sí, sí van abajo a pesar de que le han metido un chorro de lana van abajo y ya yo creo que voy a alcanzar a Marcelo es más yo creo que estoy mejor hombre ¿que quiere que Marcelo? sí sí yo le voy a disputar a Claudia lo dijiste el otro día a ver güey yo le voy a disputar a Claudia el reflector que tiene un güey es que una persona que tiene jefe de gobierno imagínate Marcelo o una secretaria Marcelo pide piso parejo ya quisiera yo las relaciones exteriores un domingo en la mañana cabrón o la secretaria de gobernación un marzo en la tarde pues claro ¿de qué te gustaría ser secretario de algo? no, quiero ser relevo el compañero presidente me hubiera gustado en otro momento pero ahorita ya y si no y si no me voy a vender libros afuera de mi casa no te gusta si alguno de ellos le dice no tengo eso pero estoy con la secretaria de gobernación todo el servicio público es honroso si lo haces al servicio del pueblo pero yo no estoy buscando premio de consolación cabrón quiero ser el relevo del compañero presidente quiero ser el relevo o sea ni les vas a voltear bandera no voy a apoyar a quien gane como decimos en el barrio no estoy viendo chichi si la gente me apoya bien y si no me voy a vender libros ¿ves imposible que salga el gobierno en turno morena del gobierno? perdamos no, no vamos a perder no imposible no imposible tendríamos que dividir ya se fue el pan una vez ya se fue el PRI 80% de respaldo trae el compañero presidente vengan para que aprendan cabrón y el reconocimiento de la gente es muy fuerte yo ando abajo cabrón con la gente muy bien muy bien la gente todavía quiere ir a más por ejemplo quiere ver en la cárcel de Salinas a Peña a todos que se van a la cárcel y le regresen a robar no, no, no él dijo que no acuérdate en eso él dijo exacto él dijo cabrón que él le daba vuelta la hoja y que le iba a consultar y luego el INE saboteó la consulta y participó como 9 millones de personas no se tuvo el mínimo necesario yo sí yo sí metería yo sí no metería no está en mano el presidente yo sí yo sí promovería exacto yo sí presentaría las denuncias penales contra ellos si te salió con García Luna ya fíjate no la creían cabrón no la creían y yo sabía que era un tipo peligroso ah, piche político ratero y todo eso pues bueno pero yo sabía hay muchos que se les podría poner los pañaguados en corto me decían oye cabrón cómo te atreves a decirle eso si es peligroso los pañaguados exacto eso se dice en corto pero ahí te hablo no está cabrón no es fácil tener los goos de ir ya de plano de frente pues ya regresamos Gerardo va a estar cabrón y todavía todavía le falta se avanzó se avanzó antes en este rollo de los precandidatos de los posibles va a ser muy duro este último tramo a partir de que se emita la convocatoria somos compañeros pero decía Weston Churchill que era de derecha hay tres tipos de enemigos los enemigos a secas los enemigos a muerte y los compañeros de partido entonces y en la disputa por la presidencia imagínate el que sea candidato o candidata del movimiento va a ser presidente entonces va a estar bien cabrón así de verdad bien si va a ser muy duro esta es tu casa para decirlo que se te pegue tu chingada gana eso siempre lo digo como si tuvieras que pedir permiso a alguien pero pues aquí estamos ya veremos quien viene más en el camino y como se acomodan las corcholatas destapadas y no destapadas órale me dio gusto platicar contigo fernández muchas gracias nos despedimos con el grito de guerra te lo sabes no me lo sé no tienes pelucho en el estuche tienes que gritar conmigo pelucho en el estuche que pasó así gritamos a poco a poco eso dijo claudia a huevo no hombre te lo juro si tiene ganas de ser que tal es conmigo abrazote abrazote grande